El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, quiere cantar que vamos a luchar. La gente de aquí, de los que vais a tomar el círculo de Banco Irewa, solamente deciros que los círculos son la clave de base y la clave de este partido. Nuestra conexión con la sociedad civil es el espacio de debate donde somos capaces de captar las necesidades, las inquietudes y los deseos de la gente, en este caso de la comarca de Banco Irewa. Y sin más, ahora les vamos a poner unos vídeos y luego os dejaremos con la gente que lleva aquí trabajando tanto tiempo, que son los que se pueden hablar. No te escuchéis. No te escuchéis. No te escuchéis. Muy bien, buenas, me presento, yo soy Eduardo, soy secretario de organización de La Rioja y soy el que ha estado ayudando a los compañeros en el típulo a hacer esta presentación ya que se arranquen un poco y demás. Voy a ser breve porque, como han hecho bien y con nuestros secretarios generales, ellos tienen que ser los protagonistas, tienen que ser los que hablen y tienen que ser los que, junto con la colaboración de todos los de La Rioja, intentemos entre todos dar soluciones a nuestros problemas, a los problemas de los ratones. Todos somos ratones y aquí estamos pocos. ¿Por qué estamos pocos? Por el problema principal que hay aquí en La Rioja, que es el miedo. El miedo a que no me vean entrar a un acto de Podemos, el miedo a que no me vean, no me identifiquen con ellos, el miedo a quedar bien sin trabajo, pero el miedo ya tiene que acabar. Y poco a poco es lo que estamos tratando de lograr. Aquí en La Rioja se están activando círculos, se están creando círculos de gente que quiere acabar con ese miedo. Entonces, llegamos ya en torno a tres años aquí en Podemos, desde que se juntaron los fundadores de aquí en La Rioja de Podemos, que vamos a ir por aquí, y poco a poco estamos intentando eso, que la gente deje de tener miedo, que la gente, la frase esa de que me quede como estoy, ya no lo use, que luche y haga algo por sus hijos, por sus abuelos y demás. Entonces, ahora vamos a poner un vídeo un poco de la trayectoria de Podemos, aquí en La Rioja, de acto seguido hablar a nuestros compañeros, Verónica, Paco, Cristóbal, y a uno más que hay por ahí, para responder a nuestras preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, primeramente quisiera agradecer a todos nuestra concurrencia. Primeramente quisiera agradecer a todos nuestra concurrencia. Aquí para la presentación del círculo de Podemos bajo llegado. Muchos de vosotros ya conocéis el funcionamiento de los círculos, pero quisiera explicar brevemente a quienes se acercan por primera vez cuál es objeto de su creación. Los círculos están conformados por un grupo de personas con un índice en común. El objetivo es el cambio, porque las cosas es evidente que no están bien. Esta es la razón por la cual tenemos que unirnos para volver a recuperar el estado de bienestar al cual hasta no hace mucho tiempo disfrutábamos, y que hoy por hoy está en proceso de desmantelamiento, y solo se mantiene para un puñado de personas allegadas al poder, mientras que el resto de los ciudadanos debemos deteriorarse mediante la aplicación de recortes salvajes, derechos como la educación, la salud, las infraestructuras de nuestros barrios, y por supuesto la destrucción día a día de los derechos laborales conquistados por nuestros mayores durante años de luchas. Y que hoy, con su reforma laboral, el actual gobierno pretende llevarnos a regreso al siglo XIX. En fin, si estáis aquí, conocéis los problemas sociales a los que me refiero, y queréis aportar nuestro granito de arena para cambiar este estado de cosas antes de que sea demasiado tarde. En Podemos, hemos estado inmersos durante estos dos años en procesos electorales continuos, por lo cual no ha habido demasiado tiempo para volcarnos a los círculos. Ahora que estamos un poco más relajados, queremos salir a la calle a luchar nuestros problemas, problemas que también son los nuestros. Para buscar entre todos soluciones para esos problemas y comenzar a resolvernos. También entre todos y todas, porque si hay algo que es cierto, es que la unión hace la fuerza. Por eso estamos aquí creando círculos, para que podáis acercaros a nosotros, porque los círculos se conforman de personas que quieren cambiar las cosas, personas que quieren trabajar con el bien de todos, personas que intentan mejorar la vida de todos. Podemos es un partido nuevo, que ha nacido en un momento histórico preciso. Podemos nace del hartazgo de la gente, de a mí. Nace de la necesidad de cambiar las cosas para que sean mejor y más justas. Nace de la unión del pueblo, de las mayorías relegadas y olvidadas, de los que aún siendo más se les escucha menos. Nace de cada uno de vosotros. Nace de cada uno de vosotros. Necesitamos de cada uno de vosotros para ejercer y seguir adelante. Porque tenemos un mismo objetivo y ese objetivo es que mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestra gente, no tengan que pasar privaciones ni angustias. Nace para que nadie nunca más esté sin techo. Nace para que nunca más ningún padre tenga que decirle a sus hijos que hoy no hay para comer. No podemos prometer un mundo ideal, pero sí podemos prometer que todos unidos trabajaremos con tesón día a día para que nuestras voces sean escuchadas. Hoy desde la oposición, mañana desde el gobierno. Ahora todo junto, granito a granito, tenemos que ir creciendo y fortaleciéndonos entre todos y con unión. Porque desde nuestros pueblos podemos ir haciendo entre todos que las cosas vayan mejorando. Y exigiendo a quienes tienen la competencia en este momento de poner soluciones porque nosotros no queremos una política de instituciones alejada de la gente. Eso es la política de antes, lo que hace que el ciudadano quede desprotegido. Porque los que están en las instituciones muchas veces no saben la problemática de la gente de antes. Por eso en Unidos Podemos queremos hacer una política con todos y para todos. Queremos hacerlo juntos y nuestra herramienta idónea son los círculos. Donde hacemos reuniones abiertas para que todo el que quiera pueda acercarse y el que así no desee integrarse y tomar parte del círculo. Hay muchos círculos activos en toda España. Este que está formándose ahora, aglutina localidades de Bajo y Lengua como Alventa, Alta, Alverite y Villa Mediana. Y aunque tenemos la sede muy cerca a Logroño, creemos que nuestros pueblos tienen mucho que aportar. Por eso os invitamos a todos a acercaros y aportar planteamientos, propuestas, ideas. Que participéis y nos digáis las pequeñas o grandes cosas que hay que cambiar en nuestros pueblos. Porque esas pequeñas o grandes cosas, sumadas al final, hacen que los cambios sean la realidad. Debemos participar todos y todas. También el que dice, a mí me da igual la política, que lo escucho mucho. Pero que eso no es la realidad. La realidad es otra. Porque si no haces política, alguien la hará por ti. La política es el medio para conseguir el bienestar social y mejorar nuestras vidas y nuestras familias. Por lo cual no nos puede dar igual. No podemos abstenernos y desde la indiferencia seguir viendo pasivamente cómo se recortan nuestros derechos en temas tan esenciales como educación, salario, salud. Contándonos de que no hay dinero para estas cuestiones que son insolviables por parte de un Estado. Mientras que por otro lado se rescatan los bancos con el dinero de nuestros impuestos y al mismo tiempo esos mismos bancos echan a la gente de sus casas. Por ello, no nos deben animar la política. Porque la política es la herramienta que la democracia pone en nuestras manos para reventir este injusto Estado de cosas. A quienes seguramente sí les importa la educación, la salud, los salarios. Por ello, os invito a todos a que os acerquéis a los círculos a quienes la política les ha interesado siempre y a quienes creen que la política no les interesa. Pero si les interesa la situación actual, porque están sufriéndola bien. Os invitamos a todos a formar parte activa de los círculos y a plantearnos problemas y así luchar todos juntos por un futuro mejor. Un futuro para todos y para todas. Porque cada círculo, por pequeño que sea, es parte del estagón de una cadena que unido a otro y a otro, al final conseguirá formar una gran fuerza. La fuerza, porque el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Soy de aquí, o sea, vivo aquí. Y lo único que quiero decir es, apuntar lo que ha dicho mi compañero Evo, que mucha gente, el problema que tiene es miedo, ¿no? Pero, lo que yo veo también, porque yo trabajo con el público y hablo, aprovecho también para hablar de política con ellos y meter un poquito de caña, ¿no? Entonces, lo que yo veo, aparte del miedo, es el hartazo. O sea, hay mucha gente descontenta de la política, pero yo creo que no es de la política, es más bien de los políticos, ¿no? Entonces, yo trato de convencerles de que, claro, cada cuatro años nos gustan para intentar cambiar de gobierno, para intentar cambiar de collar, con el mismo perro, ¿no? Pero, lo que yo veo es que le tenemos que decir que este partido nuevo que está ahora, que es Podemos, esos círculos son una oportunidad para que ellos, pues, intenten cambiar ese hartazo por ilusión, ¿no? Porque el poder lo tenemos que tener los ciudadanos de intentar cambiar este sistema, ¿no? Entonces, el único modo es a través de estos pequeños círculos, porque el empoderamiento de la sociedad es posible, ¿no? Entonces, podemos dar las herramientas para que eso sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que si poco a poco, el boca a boca, los hechos que también digan, oye, pues este, por ejemplo, el círculo del Bajo Iregua, está haciendo cosas, yo veo que está haciendo cosas por cambiar el entorno. Voy a intentar conocernos cómo funcionan. Yo creo que los hechos es lo que amalan a una persona, a una entidad, a una sociedad, ¿no? Entonces, vamos a intentar que la gente nos conozca, nos vea, y que estemos al pie de la calle, solamente eso. Y ahora, pues nada, yo me llamo Francisco, soy representante de la Vierta, y que, o sea, que decir, lo has dicho todo mis compañeros, que vamos a estar en la calle y apoyar a la ciudad, o sea, no sé qué es lo que voy a decir. Y aquí, pues pasamos a, no, sin preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún problema, o no. Si queréis preguntar algo, que no os caí, que no os caí. Yo creo que lo habéis dicho todo bastante bien resumido, pero aquí ha quedado perfecto. Como representante de la Vierta, ¿qué es acceder a alguna propuesta o algo? Ya que tenemos aquí algún parlamentario. Vamos a ver, yo pienso que los pueblos tienen que tener un protagonismo, ¿no? Y ya que estamos aquí, pues vamos a intentar ver los problemas que tiene cada comunidad, ¿no? Pues Villaveriana, pues la alberda, cada uno, tenemos que tener en cuenta los problemas de la gente, los problemas del pueblo, para intentar solucionar, pues en nuestra medida, lo que podamos. Cada propuesta, cada problema que nosotros veamos, lo trasladaremos a nuestros parlamentarios y, bueno, pues intentarán llevarlo a cabo dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Merite tenemos el problema del centro de salud, ¿no? Que lleva un montón de tiempo y es necesario porque el que está, pues no es que se esté cayendo a trozos, pero casi. Tenemos también los problemas de los autobuses, ¿no? Que cambiaron el urbano con el interurbano y, claro, con más costes, con menos ansiedad de horarios. Tenemos un montón de problemas, de necesidades de gente que pasa necesidades aquí en el Merite. Entonces, todos esos problemas, cada uno de nosotros en nuestros pueblos, en nuestra comarta, tenemos que exponerlos a nuestros representantes políticos para que ellos den una solución factible. Pero tenemos que hacerlo a través de nosotros mismos. O sea, la gente tiene que salir de... O sea, no podemos la gente quedarse en casa y no, no. Tienen que protestar, tiene que salir a la calle, tiene que estar en la calle para que se vea, para que el nombre de Alverite, el nombre de Villamediana, el nombre de Alverda, esté presente en todos los medios de comunicación para que conozca también esos problemas, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente tiene que ser la protagonista y la que expongan esos problemas, ¿no? Bueno, yo soy Marisa y represento al pueblo de Villamediana. Yo ahora mismo vivo en Villamediana y lo que se pretende con el círculo es llegar a la gente del pueblo. Porque lo que queremos es conocer la cultura del pueblo. La cultura no es conocer a Rindra o poder comprar un cuadro de Rindra o de Velázquez o de Murillo. No. La cultura es, pues, conocer los pequeños detalles como, por ejemplo, pues, ¿cómo tiene que estar la luna para poder sembrar los ajos? Porque yo no lo sé. ¿Por qué leyes se ponen para la caza? Porque yo tampoco lo sé. Hay cosas que son pequeñas pero que a la larga nos influyen en la escobrilla a día y nos pueden crear problemas. Por ejemplo, hoy mismo en Villamediana tenemos el problema de la caza, tenemos el problema de que no hay pediatra, tenemos el problema de nuestro presidente de la comunidad. Entonces, eso lo tenemos que atargar nosotros desde la calle porque nadie lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no protestamos, no sabemos que la acción y decimos lo que está pasando el PP no lo va a hacer. Lo va a seguir haciendo pero no lo va a decir. Entonces, ese es nuestro trabajo, realmente. en estar en la calle con la gente y concienciar de que la lucha está ahí fuera. No en el Parlamento, no en... También, ¿eh? También. Pero al Parlamento o al Congreso vamos a llevar los problemas que son aquí, en la calle. Y eso es algo que nos tenemos que concienciar todos y que tenemos que estar todos porque nosotros solo no hacemos nada. ¿Sí? Si queréis preguntar algo... Yo quería saber si vuestra intención, un poco por curiosidad o falta de tiempo, si os gustaría o si tiene una opción presentaros a las elecciones municipales y poder entrar como los estudiantes públicos de Polibos en 90 minutos. Pues es algo que... Bueno, había no funcionado. No. Es algo que todavía no nos hemos planteado. Nos hemos planteado más el salir a la calle y encontrar los problemas de la gente a los que nos estamos haciendo frente todos. Por ejemplo, desahucios. El otro día un desahucio en Logroño, pasado mañana un desahucio en Alverda, al día siguiente otro en Villaneriana y así. Y también nos planteamos los problemas que surgen, pues por ejemplo, con la ley de la memoria histórica que yo conozco muy bien, pues es afectada directamente y me repartía bastante el estómago el encontrar en Alverda pues en la calle General Franco que además es ilegal, ¿eh? como también es ilegal la Asociación General Franco y la Asociación Primo de Rivera. Y sin embargo, cuando salimos a protestar nosotros en la calle porque le han cortado la luz a una señora de 80 años, ¿eh? Le han cortado la luz, salimos a protestar y entonces salen las fuerzas de seguridad a por nosotros. Pero a esa gente que está faltando la ley no pasa nada. Les alentan y les dan dinero. Eso no puede pasar. ¿Eh? Y la lucha, repito, está en la calle. Al ayuntamiento, pues no lo sé, a lo mejor no lo sé. Ni me lo he planteado y creo que ninguno de los que estamos aquí nos lo hemos planteado. Pero si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va. Si hay que ir, de las localidades, vale. Se está apuntando a ver si hay alguna. Villa Mediana, entrena, Nalda. No, entrena no. ¿Llalda, Álbelite? ¿Está? Álbelda y... Eso puede. Eso puede. ¿Llalda? Sí, ya. Y ya. ¿Y ya? ¿Y ya? Ya. Ya. Una cuestión de los círculos, que yo para mí veo una parte, bueno ahora sí, como has dicho, ha habido lecciones y ha habido tiempo. Bueno, es el hecho de, lo habéis dicho, ¿no? A la calle, cómo contactar, cómo organizarse. Yo entiendo que aparte del círculo, que está en este caso nosotros concretamente aquí, creo que mi manera de verlo es aparte, que ya lo he dicho, pero bueno, es una, cómo atraer a la gente, cómo hacer campaña aparte de salir. Porque yo pienso, como tú has dicho, lo habéis dicho muy bien, es el miedo, es una realidad, pero bueno, también se le puede dar la vuelta. El miedo lo pueden tener. En realidad el miedo lo tienen ellos, que quede claro porque ya veis como día tras día, palo tras palo. Eso es el miedo, por lo tanto, dar la vuelta a la tortilla. Yo una de las cosas de las carencias que veo en los círculos es, vamos a ver, el cómo llegar o el cómo trabajar dentro, ¿entiendes? Ahora no hay mucha historia porque ha pasado lo que ha pasado estos tres años con las gerencias. Pero bueno, espero, ¿cómo trabajar dentro? Aparte de salir a la calle, ¿cómo construir círculo desde dentro saliendo fuera? Es una paradoja y un antagonismo, pero hay que reforzarse, el propio círculo se tiene que reforzar para dar fuerza, apoyado por supuesto con la organización y con todo. A mí lo que algunas veces, y ahora vamos a ver, yo también estoy intentando, es cómo llegar a la gente y cómo captarla y cómo conseguir que nos escuchen, que nos oigan y que participen de eso. Igual no lo he dicho claramente, pero es una idea que yo estoy viendo, y me repito la tercera vez, ahora que estamos más tranquilos podemos valorar, el cómo llegar, el cómo llegar, de qué manera y cómo construir círculo dentro y después fuera lo que hay que hacer. Trabajos concretos, por ejemplo, yo conozco unos maestros que están fuera, que no quieren participar, y les digo, oye, vamos a hacer un trabajo, hazme un hablador de cómo está la educación, cómo tal, y cómo lo planteamos hacia afuera. Aparte, en el tema del Parlamento, la gente que está ahí, cómo trasladar, todo no podrá, habrá que decidir, la realidad es esa, y en el círculo mismo, cómo llegar dentro de los pueblos, transmitir eso, que es lo que decías, abriendo la calle. Pero desde profesionales, entre comillas, son los mismos, hay que plantear, tampoco hace falta ser más allá. Un poco eso es lo que... Que deberíamos aprovechar todos los medios disponibles a nuestro alcance, como son prensa, radio, para que la voz de los pueblos se oiga en ese medio. Pero también nosotros, nuestro trabajo, por ejemplo, lo de las... Yo en la campaña, ¿no?, me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho lo de las mesas informativas, ¿no? O sea, pequeñas mesas informativas en los distintos sitios y comarcas, para que la gente que venga del pueblo nos conozca, y aprovechar y decirle, oye, pues, tenemos un círculo, inventen y conocenos, ¿no? Yo creo que deberíamos aprovechar esas dos cosas. Y también tenemos que hacer otra cosa, porque nosotras hemos hablado del miedo, y hemos hablado del miedo, pero hemos hablado a mí, días del miedo. Hemos hablado del miedo que tiene la gente a mostrarse simpatizante de Podemos, pero hemos hablado del miedo que la gente nos tiene a Podemos, como una fuerza que ha surgido de una manifestación popular, como fue la del 15M, que nos sacó a todos a la calle, pero que se han encargado los gatos de crear mala empresa. O sea, populistas, radicales, comunistas, y bueno, de todo esto. Somos gatos, somos gatos, somos gatos, somos gatos, somos gente normal, somos gente de la calle normal, que nos hemos juntado para trabajar y para mejorar esta sociedad, porque cada vez va peor. Cada vez la brecha entre la clase media está desapareciendo, la brecha entre pobres y chicos cada vez es mayor, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más niños en el lugar de la pobreza, cada vez hay más paro, y eso es lo que nos ha hecho reaccionar a nosotros. Entonces, ahora mismo, como está la información demasiado manipulada, porque el poder lo tiene, ya sabemos quién tiene el poder, entonces, pues ahí está haciendo presión para desacreditar la información podemita, y ese es el problema real que tenemos, que tenemos que salir a la calle porque la gente nos ve como si fuéramos el diálogo con cuernos y el gato rojo. Lo que siempre ha funcionado es el boca a boca, o sea, contra la desinformación de los medios, el boca a boca es lo que va a funcionar, porque es crear conciencia en la gente. Y que nos vean como parte del pueblo, como parte del pueblo que trabaja, y que trabaja desinteresadamente por el incomún, porque aquí en Proemos la verdad es que cobramos o no cobramos. Entonces, bueno, trabajamos por el bien común, lo mismo que trabajamos por una comunidad, pues la que trabajamos por una comunidad de vecinos. Sin embargo, los otros partidos políticos no cobran de esta manera. Lo mismo que nosotros tampoco nos contributamos para los periodos electorales, porque no pedimos prestados a los bancos, sin embargo, los demás partidos todos tienen deudas, incluidos ciudadanos que no prestan más tarde que nosotros. Y sin embargo, eso lo silencian. Y sin embargo, pues a mí más importancia, pues a cosas que incluso ni han pasado. Por ejemplo, yo pillo a mi gana, a mí mucha gente en el pueblo me pregunta por monedero. La deuda de monedero, la deuda de monedero no existe. La deuda de monedero no existe. Hacienda le debe dinero a monedero y resulta que no lo han dicho. Me preguntan por Venezuela. Venezuela, ocho juicios hemos tenido por Venezuela y nos hemos pagado los ocho. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a por el noveno? Pues vamos a por el noveno. Pero si no la mando de Venezuela. Y no es verdad. No es verdad. Pero es que no tienen argumentos en Venezuela. No los tienen. Y como no los tienen, pues se los inventa. Y claro, insisto en que el poder lo tienen ellos. Y la fuerza mediática la tienen ellos también. Por eso, y también insisto en que hay que hacerlo desde Pocahosa y la Cámara. Una pregunta más. ¿Es tu un tal o no? No. Pues ya está. Bueno, perdón, aquí he visto el círculo. Tanto la única en principio como con tu historia. Y creo que habéis dado un poco en el clavo de cuál es el sentido del círculo. Y lo apuntaba Marisa también a la mental. El círculo es el último más cercano que tenemos en contacto con el resto de la sociedad. Con el resto de la gente. Por lo tanto, es fundamental, como estábis diciendo ahora mismo, que el proyecto se desarrolle boca a boca. Que se desarrolle en los puestos de trabajo. Que se desarrolle en la charla de café. Que se desarrolle viendo un partido de fútbol con amigos. Que se desarrolle de forma que quizás no sea en tanto y encer a la gente de determinadas ideas profundas de intentar convencer a la gente de cuál es la ideología que podemos y qué somos y qué somos. Lo importante es que esa sensación aún, que llamamos miedo, con temor, con alejamiento, con alejamiento, que tiene la gente de nosotros, se vaya rompiendo por esa sensación de enfermedad. Vaya a mi amor. Y si bien, es gente que ahora mismo está lejos de nosotros, más o menos lejos de nosotros, en sus planteamientos políticos, o de su voluntad política de votar en una u otra opción, pero que poco a poco, al menos, vayan reconeciéndonos como gente que podemos hacer cosas que somos capaces de, porque nunca conseguiremos llegar a volverla, nunca conseguiremos llegar a tener la capacidad de transformar las cosas si la gente no cree que vamos a ser capaces de hacerlo. Por eso, los círculos, y los felicito enormemente por la creación de este nuevo círculo, de los círculos territoriales, los círculos rotales, quieren desempeñar mucho para eso, para que la gente empiece a verlo de forma más natural, que se pierda ese tiempo, que se pierda ese miedo, que los vean como compañeros, compañeras como vecinos, y la vida. Gracias. Yo estoy de acuerdo de un tío, yo creo que nos tiene que ver más en las calles, a ver, ahora con, como hay que esconder, ahora con la gente. No se trata de montar un acer y quedarte asustado, se trata de salir a la calle. En tener una vida diaria también, en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que no es necesario portar movilización para enviarme el satiscaje, sino en lo cotidiano, cuando vas a comprar el pan. Entonces, ¿cómo se impone ese proceso diario? Siempre hay momento para... Yo es que sí, es que siempre... ¿Cómo? Ah, es que yo siempre veo que la gente protesta en la barra del mar, que es muy fácil, y se queja, y se harta de todo, pero luego no hace nada. Luego no hace nada. Entonces, yo, hablando con la gente, les digo, bueno, no te quedes aquí protestando, luego te vayas a casa, y va a seguir igual, y luego, pasen cuatro años, y gotes al mismo. O lo que sea, ¿no? Pues a otro lado, o a otro lado. Es que, entonces, aprovecho para, para, eso, intentar, crear conciencia. De todos modos, esto de este círculo, ahora, el primer paso. Es un primer paso, y es un primer paso, porque todo. O sea, que esto no es más que el comienzo. Porque lo que queremos es ir creciendo, ir conociendo más gente, con el boca a boca, donde estamos hablando, porque ha habido gente que iba a venir, iba a poder venir. Entonces, no se trata de un solo día, sino luego, pues de una actividad constante y continua. Y también tenemos pensado, pues, hacer talleres, hacer, pues, cosas que la gente nos pida, ¿eh? Y cosas que creemos que pueden interesarles, para atraerles, y para que nos conozcan, sobre todo, que pierdan ese miedo que tienen. A ver, no sé qué. El vídeo lo vamos a cambiar, o sea que, vamos a salir a la calle, y vamos a escuchar a la gente. ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería preguntar una cosa más. Que, a ver, el centro de salud, que aquí, que está en esas condiciones que hemos hablado antes, y que lleva años de hace décadas, si me lo veo, el señor Romualdo. Sí. Pues, yo sí que creo, que desde las instituciones, se puede hacer mucho trabajo, en conjunción, y en colaboración con la calle, pero no, no solamente en la calle. Y, bueno, el año pasado, presentamos una, una enmienda a los presupuestos, para que se comenzaran los trabajos, una enmienda, que fue aceptada en un nivel bajo, y es una cantidad pequeña, para empezar un proyecto, con lo cual, durante este año, se supone que se ha empezado, ese proceso. También presentamos, una propuesta de resolución, que es como una iniciativa, que se hace en el, en el debate, sobre el estado de la región, para que se ponga en marcha, ese tema. Tenemos también, aprobada, una proposición, una ley, en el Parlamento, y, actualmente, todas estas iniciativas, van a llevar a que, a que presionemos al Parlamento, para que ponga en marcha, un proyecto, para un centro de salud, que lleva a la renta Sado, década, creo que, para el 2011, tenía que haber estado. El suelo está ahí, igual, todo el que se ha empezado. El suelo está cedido, en el 2011, ha empezado. Yo aquí, lo quejan desde el ochenta y tantos, por lo que tengo entendido. Y, bueno, pues ahora, tenemos una fuerza, dentro del Parlamento, que sí que creo, que puede, apretar unas tuercas, para que, para que se hagan. De hecho, si no me recuerdo mal, la consejera de Salud, hace poquito, vino a hacerse la foto. La primera, de las 15 fotos, que hacen falta, para empezar un proyecto, pero bueno, ya es, ya es, así que, pues, os perdito, y os lo llamemos, para que, luchéis en la calle, y a ese próximo evento, dentro de tres años. Y abajo. Una pregunta, vamos, o... Gracias. 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 ¡Suscríbete! Nuestra felicidad y en un favor mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido